¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Super Gallo y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 54,800, 5-4-800, con un récord de 16 peleas, 3 ganadas, 11 perdidas, 2 empatadas, oriundo de Sunchale, provincia de Santa Fe, del barrio 9 de Julio, Eliana Orecchia, en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 53,150, 5-3-150, con un récord de 40 peleas, 35 ganadas, 5 perdidas, 6 de ellas ganadas por knockout, del barrio Pompeya, Villa Guay, provincia de Entre Ríos, la multicampeona, Débora Dionisius. Primer round. A la hora de hacer el balance histórico del boxeo femenino, no hay dudas que... Buenas noches, les recuerdo no aplicar golpes. En la nuca, en la espalda, tengan cuidado con los golpes bajos y con las cabezas. Cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Se saludan y a sus rincones. La señora Maradona le impartió las instrucciones. Y queda todo listo para este duelo femenino de 6 asaltos. Ambas vienen de perder. Segundos afuera. Primer round. Por eso esta pelea resulta fundamental. A darse las damas, 6 rounds o menos. Un buen trabajo. Salta la gurisa. Centro de ring para ella. Tricampeona del mundo. Dos victorias ante la leyenda, Marcela Acuña. Bien. Y de las mejores presentaciones que realizó Débora Dionisius frente a la Tigresa. Esta noche con Fernando Rodríguez en la esquina. ¿Cuál le gustó más, Silvana? ¿La del Luna Park o la de Resistencia Chaco? No me hace preguntas. Creo que la segunda. Muy bueno. Hay que tener en cuenta que aquella noche del Luna Park la gurisa subió a peso pluma. Algo impensado para ella. Luego bajó Supergallo y también le ganó a la formoseña. Que seguramente estará mirando en su concentración en Concordia. La Tigresa va a pelear el 7 de octubre. En Dinamarca ante Dinatorslum. Vuelo de izquierdas. Qué buena mano. La gurisa combinando. Llegó bien con la derecha a fondo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Está Peteco Franco, este técnico de casi toda la vida. Recién les nombró a la gaza. A Fernando Rodríguez. Quien ocupa hoy la esquina roja. La Villa Huallense. Dueña del ring en este pasaje de pelea. Orecchia llegó con la derecha a fondo. Excelente. Recordamos que la gurisa, luego de ganarle a la Tigresa, perdió el título ante Renda Carvajal. Cambio de golpes. Llegó con la izquierda a Débora. Y luego con la derecha, Orecchia. Que no se guarda nada. Buena guardia. Sur de arriba de la gurisa. Campana. Segundo round. Cuentan quiénes la vieron. No mereció perder esa noche la gurisa. Pero me quedó materia pendiente. Ver ese combate. Ante Sego Lenlefebre. Arranca el segundo round. La gurisa ahora entrenando con el equipo de Brian Arregui. su compatriota, no quiero decir compatriota, coterráneo, así es la palabra, de Villahuay. Buena combinación de Débora. César Munilla también está en el rincón de la ex triple campeona del mundo. Bien con la izquierda arriba y la derecha abajo. Dionisius. Muy bueno. Muy bueno. La gurisa a retroceder. La Santa Fecina. Es muy permeable, Aurekia. Acusa el castigo. Llegó con la derecha a fondo la Santa Fecina, pero combina mejor Dionisius. Manejando la distancia y los ritmos de la pelea. Parejo. La que fuera campeona FIP de los Super Moccas. Desde 2012 a 2018. Una vigencia notable. 12 defensas del título mundial en ese lapso. Incluyendo una gran victoria en Italia ante Simona Galassi. Tal vez el nombre más rutilante después de la tigresa Acuña en su palmarés. Creo que ese año de la victoria en Italia fue mencionada boxeadora del año para la federación. Dos veces fue boxeadora del año para la FIP. Castiga bien con la derecha arriba Dionisius. Muy bien. Que para muchos perdió la corona Super Moccas sorpresivamente ante Jorgelina Guanini, la necochense. Buen combo de la guriza. Llegó profundo con la derecha. Buen aguardia. Pero no es que hace lo suyo. Tigre a manos. Claro que pierde entre la jerarquía. Tercer round. Con Jorgelina. Me queda la duda, Marcelo. Si no fue en este estadio. Bueno. Tercera vuelta. Dionisius 20. Orecchia 18. La tarjeta de Silvana Carcetti. Tres veces Campeona Mundial. Primero Super Mosca. Luego Pluma. Y luego Super Gallo. Esa fue la consecución de los títulos ganados por la Villa Guayense. Sigue pegando mejor. Ancho zurdo. Derecha cruzada. De la guriza. Que ya mostraba sus condiciones como amateur. En 2006, integrando la selección argentina. La vimos ganar una medalla de plata en el Panamericano de boxeo. Realizado en el CEDEM 2 de Caseros. Orecchia. Parejo. Obligada a tratar de contragolpear. A trabajar en respuesta al dictamen de Débora. Dionisio. Buena mano. Derecha arriba de Orecchia. Y esos golpes boleados le marcaron el ojo izquierdo a la guriza. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Combinación de la excampeona del mundo. Genial. Centro de bien para ella. Cross de izquierda de Débora. Aguantó bien. Domina el combate. Buena derecha de la guriza. Había recibido el golpe de la Santa Fecina. Pero metió la foto de la pelea con ese derechazo que le hizo tambalear a Orecchia. Tiene muy poco para perder a Orecchia. Por eso se expone. Y cada tanto llega con una combinación eficaz. Como aquella mano volada de la izquierda. Orecchia está haciendo la séptima pelea en 2023. Una futilista muy activa. La han llamado de todas partes. Cuarto round. Comenzó. Ya vamos a desaznarnos. ¿Dónde está Tito? Pero no fue en la FAV. Eso estoy casi seguro. Arranca el capítulo número 4. No lo voy a discutir. No, yo debería decirle en dónde fue. Pero estoy en decadencia. Silvana sepa perdonarlo. Buen combate. Esa derrota para muchos sorpresiva. Recuerdo que estuve en la pelea. Para otros no tanto. Y de hecho la digan a la Jorjelina. Creo que fue la única pelea que le vi perder a Adetra. La pelea fue en el club Ferrocarril de Concordia. Igualito. Igualito a la FAV. Derecha de Dionisius Engancho. Muy bueno. Izquierda recta de la Gurisa. Es todo de la ex campeón mundial. Orecchia tiene sus pincelazos. Algún rabalazo esporádico. Algún espasmo de acierto. Pero Poppe le calza bien el traje de probadora a la nena de Sunchales. La nena contra la Gurisa. Sin embargo una tiene 35. Débora y la otra 36. Eliana. Derecha de Débora. Sobre la frente. La izquierda recta que llegó plena. Genial. A discreción trabajando Dionisius con mucha solvencia. Con la chapa. Tres favorita. Tres favoritas. Y una orequia siempre digna. Pero recibiendo mucho castigo ahora. Caminando en retroceso. Excelente. Dionisius no es una pegadora explosiva ni mucho menos. Tiene 6 knockouts. En sus 35 victorias. Buen cross de izquierda de Dionisius. Otra foto linda para Quispe. Buena guardia. Esperamos verla ansiosamente. Bien. En las redes sociales de Boqueo de Primera. Quinto round. El tren no ha pasado del todo. Bueno. Allí está la gurisa. Allí está Oresquian. El quinto asalto. Buena pregunta. Todos los asaltos aquí vemos. Para la entrerriana. De 35 años. Bien. Una de las históricas del boxeo femenino nacional. Habíamos pedido el duelo Dionisius-Bermúdez. ¿Llegarán alguna oportunidad? Por lo pronto la bonita pelea en una brava el sábado que viene en Villa María. Ante Lucrecia Arrieta. Muy bueno. Buena derecha de Dionisius. Otra más. Oresquia también metió la suya. Por eso Oscar Cañete López en Cusquina. Quien está comandando el rincón de Oresquia. Se entusiasmó con ese cruce. Pero fue muy superior el golpe de Dionisius. Que vuelve a acertar la combinación. Pega a la gurisa porque Oresquia trababa. La escucharon a Maradona. Hablabas que no es noqueadora. Pero es picante. Es una boxeadora tempista. Clarito lo que pasó allí. Oresquia trababa y Dionisius le castigaba con la izquierda. Lo cual está permitido. Buen cambio de golpes. Valiente Oresquia llegó con la derecha. La Santa Fecina. Se atrevió. La nena. Pero la gurisa sigue mandando en la pelea. Bajó demasiado la cabeza allí. La de Sunchales. La espera sobre su propio nuzcón. No la deja salir. Dionisius castiga bien con la izquierda en gancho. Otro surdazo más. Diez segundos finales del quinto capítulo. Buena guardia. No tiene más humo muchachos. La ragaza está medio ferma. Derecha arriba. Campana. Sexto round. Para que termine con la máxima motivación en los últimos minutos. Se saludan. Última vuelta. Dionisius es la cuarta campeona mundial que enfrenta Eliana Oresquia. Que previamente combatió con Cecilia Román, con Anaí López y con Micaela Luján. Como fue dicho en lo que fue su última pelea. Buen combate. Hace muy poco. El 25 de agosto en Villa Mercedes San Luis. Surda arriba de Orequia. Sin embargo la gurisa en esta pelea solo conoció una dirección. La de adelante. Trabajó del centro hacia adelante con mucha solvencia. Muy bueno. Con la chapa de ex triple campeona del mundo. Ante, insisto, una probadora muy digna. Orequia ensayó el áperca. Dionisius con el jab llegó primero. Otro cruzado de izquierda de Dionisius. Hay sangre en las fosas masales de Débora. Sí. Porque Orequia puso lo suyo en la pelea. Qué buena mano. Pese a ser inferior. Cross de izquierda de Dionisius. Derecha boleada de Orequia. Stop. Quedan amarradas. Cross de derecha. Atrás. Otras primeras series que enfrentó Orequia perdiendo fueron Juliana Basualdo, Lucrecia Rieta. Y Laura Grifo. Genial. Buena derecha de Orequia. Toca el cuerpo con otro puño diestro recto. La combinación de la gurisa ahora con izquierda, con derecha. Resopla Orequia. Entregó todo en esos derechazos boleados que acertó. Excelente. Con los cuales hizo sangrar de la nariz a la gurisa de Dionisius. No la ha comprometido a Débora. Se va la pelea. Buen movimiento defensivo. Con cintura. Y la entrada de Ana. Derecha de Orequia por tercera vez en la vuelta. Y se terminó nomás. Esta pelea de boxeo femenino. Completaron los seis capítulos de dos minutos. Débora Ana y Dionisius. La ex campeona del mundo por tres veces y en tres pesos. Y la santafesina Eliana Vanessa Orequia. La nena contra la gurisa. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tanto el señor Jorge Basile, Roberto Benítez y la señora Mirta Jara han coincidido en la puntuación 58-56. Ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces de Villaguay, Entre Ríos. ¡Débora Dionisius! Regreso de Francia con victoria en la FAB. Para la gurisa de Villaguay. ¡Débora Dionisius! Punto seis unánime a la valiente santafesina Orequia. ¡Débora Dionisius! ¡Débora Dionisius! ¡Gracias!